Buenos días a todos, soy Antoine de Quiver, tengo 47 años, francés, originario de Lille, el norte de Francia. Soy a la vez fundador, gerente y socio de Terra Altiplano. Terra Altiplano pertenece a Terra Group, que es un grupo de agencias francófonas receptivas que tienen 18 agencias alrededor del mundo. Básicamente nosotros hacemos viajes a medidas para la clientela francófona en las distintas zonas que estamos abarcando. Ese grupo lleva más de 26 años, fue fundado por dos franceses en el 98 en Bolivia, fue la primera agencia que tuvimos, y empezó a crecer a lo largo de los años. Terra Altiplano es una de las casi últimas agencias creadas en 2019. Nosotros estamos instalados en Salta, más particularmente a 15 minutos de Salta, en un pueblo que se llama Villa San Lorenzo, donde está físicamente la agencia. Nosotros no recibimos a los clientes, trabajamos solamente online con los distintos medios de comunicación. La idea principal de la agencia es generar experiencia de viajes únicas para sorprender y maravillar a los viajeros a través de encuentros inesperados. Tratamos de implicar también y sensibilizar a los viajeros a través de un enfoque más responsable y ético. Los valores en general de nuestras agencias metemos mucho el enfoque en el espíritu de equipo, nuestro compromiso también y profesionalismo, nuestro conocimiento del terreno y la pasión que llevamos a través de esto. Por mi parte estuve viajando por varios tiempos. Estuve viviendo en Europa, obviamente en Madrid, en Londres, también siete años en Chile, llevo ahora diez años en Argentina y estuve tres años en Centroamérica, en Nicaragua, donde también abrí otra agencia del mismo grupo. Nuestro terreno de juego, para decirlo así, es más bien el gran noroeste argentino. Pero la ventaja que tenemos es que tenemos obviamente una agencia en Bolivia y una agencia en Chile, lo cual nos permite hacer viaje combinado con otros países, con los países que están cerca nuestro. Para proponer, hemos creado viaje incluso de cuatro o cinco países desde Colombia hasta Argentina. Nosotros físicamente operamos de la Quiaca, digamos la zona de Bolivia, hasta la zona de Mendoza, más obviamente toda la parte de Buenos Aires, la parte de Iguazú y la parte del gran norte, que sería para nosotros lo estero de Ibera, que hay bastante pedidos alrededor de esto. Tenemos una agencia también en Bariloche, lo cual trabajamos mucho en conjunto para proponer viaje no solamente en el noroeste, no solamente con los países alrededor, pero también con todo lo que involucra la Patagonia Argentina o la Patagonia chilena también. Nuestro equipo es totalmente bilingüe, franco-español. También todo el equipo habla inglés. La mayoría, por el momento, de la clientela de francófona, parte de francés, belga, suizos, de Quebec. Pero tenemos, yo diría un 95% hasta el momento de francófono y el resto entre clientes de Estados Unidos, de India. No tenemos mucho de Brasil por el momento, pero estamos abiertos a trabajar con, obviamente, con otra gente, con otro público. El tema, obviamente, nosotros siempre hemos dicho que trabajamos con el mercado que conocemos más, donde hacemos más presencia, más comunicación, más promoción también. Vamos cada año a visitar a los distintos tipos de clientes, las agencias, los operadores. Nosotros, en ese momento, somos cinco empleados. Hay una persona que trabaja en remoto desde Centroamérica, que estuvo desde el principio en la creación de la empresa, en 2019. Ahora sigue desde Guatemala y viene viajando a la Argentina para seguir conociendo también el terreno. Para nosotros, para nosotros es clave esto. Queremos, justamente, ampliar el equipo para ampliar los mercados. Creemos que hay un potencial sobre el mercado de Alemania y, obviamente, el mercado de Estados Unidos. Estamos en búsqueda también de talentos para que pueda integrar la agencia, siempre es algo dinámico. El tema nuestro, o sea, tenemos los cinco empleados, los guías son todos subcontratados, no tenemos guías propios, pero diría que es casi propios, son subcontratados, pero llevamos 15 años trabajando con esto, porque antes de crear la agencia altiplano, yo estaba de gerente en Bariloche, en la única agencia que teníamos. Entonces, vamos trabajando con la misma gente hace más de 15 años. Estamos tratando de proponer viajes cada vez con más lógica, o más largo, diría. Tratamos de involucrar al viajero lo más posible con la gente local y la cultura local para que realmente sea un beneficio a la gente. No solamente un viaje de ir a mirar cosas, sino que de participar y tener experiencia directamente con la gente. Yo creo que eso es el futuro del turismo. La tendencia está en los viajes cada vez más largos. Nosotros estamos de dos a tres semanas para realmente tener un tema de involucración importante dentro de las zonas. Es decir, por ejemplo, antes había gente que viajaba, que querían hacer toda Argentina en 14 días. Para mí, primero, es casi imposible y uno pasa su tiempo en el avión, no tiene mucho sentido. Y nosotros queremos dar sentido a los viajes, por lo cual estamos tratando de lanzar una nueva colección que se llama Viaje Extraordinario. Para nosotros es un viaje que va a durar 28 días y que hace el seguimiento, tanto en toda la parte de inmigración que hubo en Argentina, desde Buenos Aires hasta la parte del noroeste argentino, en las distintas zonas, que sea de los Valle Calchaqui hasta las quebradas de Humahuaca, pasando también por la parte del altiplano de la puna argentina, una zona muy desconocida y muy pedida y bastante de moda últimamente. Estamos tratando justamente de fomentar esos viajes extraordinarios que la experiencia prima sobre el destino. Los encuentros nuevamente, una colección que deja huella con la gente que lo experimentan y sea el lugar de donde, o sea, sea cual sea su lugar en la historia. Es decir, estamos trabajando con gente pienoir que están acá en la zona, que van entregando así como toda la parte histórica de por qué llegaron hasta ese lugar, qué están haciendo hoy en día y por qué se dedicaron después al turismo. Entonces, buscamos ese tipo de historia más bien que ir por el día a tal lugar para fotografiar las cosas que uno va viendo en los distintos guías. Para concluir, quiero invitar a todos los miembros de la Cámara Franco Argentina a contactarnos si desean hacer un viaje de incentivos o un viaje de fin de año junto con su equipo. Nosotros serían un placer poder hacer ese tipo de eventos pensados junto con ustedes para ese tipo de cosas de cierre de fin de año. Hemos hecho, también no lo he indicado, hemos hecho rally de autos antiguos, gente que venía de Bélgica, hacemos expedición 4x4, puede ser caminatas como cata de vinos ahí en las distintas bodegas que hay por acá alrededor. Así que los invito a todos a contactarnos, con mucho gusto. Gracias. Gracias.